Junto con los rallies, el Rally Mix se perfilaba esta temporada como el certamen autonómico más atractivo de los disputados en 2021 en Galicia. Una modalidad que no para de sumar adeptos, tanto entre los aficionados como entre el plantel de pilotos. Y es que el que lo prueba, se engancha y repite. La pandemia, claro está, también afectó al planning e hizo que el calendario habitual tuviese que acortarse a seis pruebas. A pesar de todo, la calidad era máxima tanto en recorrido y organización como en número de participantes. Unos deportistas, por cierto, que nos mantuvieron en vilo hasta la última cita de Portas, ya que el gran nivel de todos ellos y lo apretado de las clasificaciones no nos permitían conocer a los campeones gallegos hasta pasado el mes de noviembre. El Rally Mix de Piñor era el encargado de dar el pistoletazo de salida a un campeonato que estuvo parado durante todo el año 2020. Más de un año y medio después, la provincia de Urense volvía a acoger el regreso del certamen. Casi medio centenar de equipos se inscribían en la cita, una lista en la que no faltaban los campeones de los últimos años. Entre ellos, el que presume de ser el primer campeón de la historia de la modalidad, el asturiano Abel Jurado. Y precisamente él, era el encargado de colgarse al cuello el laurel de campeón. Y eso, que el sábado la competición no arrancaba de la mejor manera para su equipo, con un mal crono en la segunda manga. Ya en el resto de pasadas, Jurado se mostraba como el piloto más regular en carrera y se hacía de forma incontestable con el triunfo final, con 18 segundos de ventaja sobre Daniel Remuignan. En la categoría de turismos, el dominador era el polo R5 del campeón de turismos 2019, José Fernández Gai. El podio en esta categoría lo completaban los dos componentes de la familia Iglesias, Tino Padre y Tino Hijo. Con gran acogida por parte del público y con máxima emoción en lo deportivo, así se vivía en la comarca de Osalnes la primera edición del Rally Mix con sello de Ribadumia. Una prueba que debutaba en el autonómico por todo lo alto, bajo la organización de desguaces Tino Racing y la escudería Charlie Romeo. En torno a 60 equipos se daban cita en el segundo asalto del gallego de Rally Mix. El recorrido escogido para la ocasión era un tramo de casi nueve kilómetros al que todos los participantes daban cinco pasadas repartidas a doble jornada. Alexis Beated con su Semoc Bravo era quien daba la sorpresa y ponía contra las cuerdas a Abel Jurado. Intensa lucha a la que libraban ambos pilotos durante los dos días de carrera y en la que la victoria se decidía finalmente en la última manga. Una especial en la que el piloto de Pontevedra marcaba un tiempo espectacular que le valía para sellar el primer puesto con casi nueve segundos de ventaja sobre el piloto asturiano. Un triunfo que se perfilaba además como el primero del Semoc Bravo en el regional de Rally Mix. Tercero en la clasificación scratchy entre los vehículos no carrozados era Sergio Fernández. La cuarta plaza la ocupaba el primero de los turismos, José Fernández Gaid. El del polo protagonizaba junto a Tino Iglesias una de las grandes luchas del fin de semana, pero problemas para la anfitrión en la cuarta pasada y el abandono en la quinta dejaban en bandeja el triunfo para el piloto de Yacar. Jaime Pérez con su 207 completaba el cajón en la categoría tras el abandono de Tinin Iglesias. Apretadísima dejaba la general del certamen la tercera cita de la temporada el Rally Mix de Touro. En la prueba coruñesa era Ramilo el que se colgaba el laurel al cuello tras marcar el mejor crono en cuatro de las cinco mangas. Terminaba a 12 segundos y medio de Daniel Remoiñán, que se consolidaba en el puesto de plata tras la salida de pista que sufría jurado y que lo hundía en la general. Tercero de la clasificación scratch entre los carcross era el estradense Jacobo Andújar a los mandos de un king card. En el apartado de turismos triunfó de Marcos Canedo después de una bonita lucha con José Fernández Gai. El del polo intentó superar por todos los medios al del 208, pero en su afán por ganarle cometía varios errores. El último le costaba el abandono. La posición de plata caía pues en las manos de Tino Iglesias, mientras que otro de la escudería de esguaces Tino Racing, Manuel Osorio, sellaba el puesto de bronce. La escudería Kuntis Vila Termal conseguía batir récord de participación esta temporada en su prueba de Rally Mix, ya que presumía de más de 80 equipos en liza. Y es que la cuarta cita de la temporada en el autonómico levantaba una gran expectación debido a la presencia de pilotos tan mediáticos como Cristín Giampaoli o Rubén Gracia. En todo caso, los pilotos foráneos no tuvieron opción ante la Armada gallega y el encargado de ceñirse la corona de campeón en Kuntis era de nuevo Javier Ramilo. El del Yacar Cross ganaba con autoridad en la Villa Termal, marcando el mejor tiempo en cuatro de las cinco pasadas. Dejaba jurado a más de 22 segundos. Alexis Vietez a punto estuvo de robarle el puesto de plata al asturiano. El de pollo se quedaba a nueve centésimas. En turismos e in extremis era Manuel Osorio quien finalmente firmaba el triunfo. Lo hacía en la última manga superando a su jefe de escudería, Tino Iglesias. El de Ribadumia perdía el primer cajón del podio por escasos cuatro segundos. Otro de la casa de esguaz, Tino Racing, se hacía con el puesto de bronce. Jaime Pérez con su 207 conseguía sellar el triplete para la escudería de Ribadumia. Semanas después, Javier Ramilo asestaba un nuevo golpe al certamen tras su victoria en Barbadás. Una prueba la quinta de la temporada que conseguía unar a medio centenar de participantes sobre los que dominaba el piloto de Yaka Racing. Su compañero de equipo rival por la corona, el asturiano Abel Jurado, terminaba en segunda plaza a más de 10 segundos. En turismos, la nueva victoria de los hermanos Iglesias dejaba ya sentenciado el certamen en esta categoría. Un equipo de esguaz, Tino Racing, que además lo celebraba haciendo doblete en el podio, ya que el puesto de plata lo firmaba el más joven de esta saga de pilotos y copilotos, Tinin Iglesias. Al último peldaño del cajón se subía el piloto local, Arturo Cotas. El gran asalto final del certamen se libraba el último fin de semana de noviembre en Portas, una carrera en la que Javier Ramilo se lleva el título de campeón gallego al terminar en tercera plaza por delante de jurado. La victoria de la carrera la firmaba Alfonso Ventín. En carrozados con el título ya sentenciado a favor de Tino Iglesias, la victoria se la llevaba Manuel Osorio, así que daba la general del certamen en las dos categorías reina. Como campeón gallego de la agrupación 2 se consolidaba Esteban Cotón. Jaime Pérez y Fran Avalo se ceñían la corona en la 5 y en la 3 respectivamente y este último se llevaba además para casa el campeonato dentro de la Copa Pirelica 6. Desde CDRAS les mandamos nuestra más sincera enhorabuena a todos los campeones y nos vemos muy pronto en 2022.